Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shelter, o bueno, Zelter o Shelter. Muchos me habéis dicho en el episodio anterior, pero voy a bajar la música, está muy alta. Bueno, espérate. Esto por aquí, y esto creo que así, estaría mejor, ¿no? A ver, así. Vale, así, muchísimo mejor. Bueno, espérate, creo que ni se escucha, y la música es muy bonita, ¿eh? Vale, así mismo. Muchos me habéis dicho en el vídeo anterior que le dieron la oportunidad, ¿vale? Que lo volviera a probar, que profundizar un poquito más, que avanzara un poco más, porque el juego puede sorprender, el juego está guay, y que me faltaron muchas cosas, ¿vale? Me faltó explorar más, que te puedes encontrar personas que se unen a tu campamento, armas... O sea, muchas cosas que yo en mi primera run, os lo juro que no vi, me costó bastante encontrar, o bastante entender, ¿no? Porque, no sé, yo exploraba casas, exploraba zonas, y simplemente pues tenías que romperlo todo con el hacha. O sea, yo lo que pedía es que pudieras revisar, ponen cajones, armarios, revisarlos, no romperlos. El combate con los zombies me pareció un poquito complicado. Por no decir un poco tosco también, voy a poner her. Y voy a ser con una chica, ¿vale? Me gusta la chica, me gusta ser chica. Pero bueno, profundicemos un poquito más a ver qué tal, ¿vale? Porque si decís que es un buen juego y que puede valer la pena, ¿por qué no? Además tiene muchísimo potencial, y yo creo que pueden hacer un gran trabajo. Si le siguen metiendo caña y contenido al juego, creo que pueden hacer un gran trabajo. Así que démosle un voto de confianza más que sea, aunque sea un capítulo más, ¿vale? Total, no tengo prisa, no tengo nada que perder. Si no me gusta, pues lo desinstalo y ya está, y no lo subimos más. No perdemos nada. Mira gatito, qué bonito. ¿Tenemos animales de compañía en el juego? Buah, qué frío está haciendo, gente. Empezó a hacer frío ya. Vale, a ver, que ya casi no me acuerdo cómo se juega esto. Bueno, comida, tenemos el hacha, maderita, rodamos con esto. Vale, habría que... Lo primero que había que hacer era una mesa de trabajo, ¿verdad? Vale, lo primero que había que hacer es una mesa de trabajo. No hace falta romper árboles, simplemente te mueves por aquí y vas recolectando cositas. Aunque si lo rompes, pues bueno, te da más materiales, ¿no? Venga, me muevo, parezco un pro ya. Venga, me muevo, chaval. ¿Qué hay aquí? Ah, que está desapareciendo. Están desapareciendo. Vale, ¿qué nos hacía falta para la mesa de trabajo? ¿Qué es lo más importante? Wooden plant, crossbow, una ballesta. Igual me podría hacer una ballesta y flechas, ¿no? Esto hay que hacerlo. Maderas. Vale, con esto desbloqueamos la nueva receta. ¿Qué es esto? Vale. La mesa de trabajo que nos permite, pues, crear más cosas. Yo la tenía puesta... ¿La tenía puesta aquí? ¿Pegar a la pared, no? ¿O no se podía pegar a la pared? Voy a ponerla aquí. Vale, esto nos permitía hacer un... Esto... Para esto me hace falta más de esto. Bueno, voy a forjar dos. Un de esto para hacer esto y esto y lo otro, ¿sabes? Vale, un bonfire. Voy a hacer un bonfire para ponerlo aquí en medio para que quede bonito. ¿Sabes? Aquí en medio queda bonito, ¿no? Ahí queda bonito. Esto nos permitía cocinar las manzanas. Vamos a cocinarlas. Comida cocinada nos recupera muchísimo más. Además, las manzanas creo que dan hidratación y comida, ¿no? Y hambre. Bueno, aquí en la primera tenemos la pistola. La pistola voy a ponerla aquí. Imagino que estará ya cargada, ¿no? ¿No? Sí, está cargada, ¿no? Vale. No, ahora está cargada. Bien. Tenemos ramita. ¿Por qué se separan las ramas ahora? Vale. ¿Qué más podemos hacer? Drawer. Ah, el cofre, ¿no? Un caso para guardar agua. Bueno, un caso, una taza. Esto ya lo tenemos. Me gustaría hacer un crossbow de estos. Para eso no... Eh, un horno. Vale, nos falta piedra y nos faltan maderitas también. Vamos a recoger un poquito de cada cosa. Maderita, qué poca, ¿no? No, un poquito de cada. Ey, ¿se cortan más rápido los árboles o es cosa mía? Por cierto, desde la última vez que lo jugué, que fue creo que la semana pasada, si no me equivoco, eh, han introducido un par de parches. Que creo que arreglaban bugs y reducían cosas y aumentaban otras. O sea que está... Ahora mismo el juego lo están actualizando constantemente. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bastante bueno. Dicen muchos de los desarrolladores que le quieran dar cariño a su juego, ¿eh? ¿Qué queríamos hacer de esto, no? Unas cuantas de estas para hacerme una ballesta. Porque la ballesta va a ser un arma prácticamente infinita. Si podemos carastearnos flechas, nuestra ballesta va a ser infinita. Y eso es guay. No tener que depender del hacha ni de la pistola. Vale, hacemos un crossbow. Ballestitas, ¿sabes? Como los pros. Como el Daryl, ¿no? El de Walking Dead. Vale, tenemos esto, pero no tenemos flechas. Así que habrá que hacer flechas. Las flechas se hacen con ramitas. Bien, cada ramita son cinco flechas. Por eso me gusta, ¿eh? Vamos a hacer unas, no sé, veinte flechas. A ver, arrow. Ah, bueno. Cada ramita no. Le hace falta creo que tres ramitas. O dos ramitas. Para hacer un fardo de cinco flechas. A ver. Recargas. Uno de nueve. Vale, dispara una por una, evidentemente. Ok. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Hay que salir a explorar? Me debería hacer otra hacha, ¿verdad? Por si acaso. Un hacha de repuesto. Vale, ¿y qué más tenemos por aquí? Ah, el horno. El horno. Nos falta una piedra. Aquí. A veces es un poco inconsistente la dirección en la que el personaje apunta y golpea las cosas. Porque, si os fijáis, el personaje ataca o mira hacia donde tengas el ratón. Vamos a construir el horno para tenerlo ya hecho. ¿Dónde estaba? Ahí va, me equivoqué. Furnace. Vale, pues el furnace. El furnace. Furnace. O como sea. Cinco. Lo vamos a poner... Voy a ponerlo aquí al lado, tío. Aquí está bien. Esto nos permitía poder cocinar hierro y carbón, ¿vale? Cosas bastante importantes. Aquí ya no tenemos nada. Aquí lo hemos hecho todo, ¿eh? Ah, martillo de piedra. Martillo. ¿El martillo para qué es? Me imagino que para poder romper con más facilidad las cosas, ¿no? Pues mira, vamos a... Vamos a craftearnos uno de estos. Ah, ramitas. Vale. Me imagino que el martillo es para poder romper las cosas más rápido. Los coches, los muebles... Todo eso, ¿no? Bueno, porque igual el hacha... El hacha es muy débil. ¿Y esto? Ah, el hacha, coño, que le tiré al suelo. Bien hecho, Herrier. Esto era Stonehammer, ¿no? Nos hacía falta planchas. Stonehammer. Vale. Ahora tenemos un martillo que lo voy a poner aquí. La pistola la voy a poner aquí. Y el hacha la voy a guardar aquí en el inventario hasta que se me agote esta. Y creo que nos ha abierto más recetas, ¿no? Necesitas agua. Vale. Una cama. Una cama, una cama, una cama, una cama. Vale, pues el agua simplemente ibas aquí y bebías de aquí, ¿no? Ah, vale. Lo de la cama esta. Esto lo han introducido nuevo, me parece. Ahora el refugio empieza con una cama, lo cual está bien. A ver. Bueno, comidita. Comete una. Bien. Está totalmente hidratado, dice. Comida. Vale, sueño. Recipes. Hemos desbloqueado esto. Por aquí. Tenemos que hacer una cama para que se nos desbloquee la barricada y las sillas. Y luego con el horno hay que desbloquear el hierro, todo eso. Hay que coger cositas, ¿no? Para poder desbloquear lo demás. Vale, pues vamos a explorar. Espero no morirme en mi primera run otra vez. Quiero probar el martillo. Hay ramitas por aquí. ¿El martillo no golpea esto? Sí. El martillo no es para esto. El martillo será para esto, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 golpes. Bueno. ¡Mira! No te puedo creer. Un martillo aquí abandonado, ¿en serio? Bueno. Tenemos uno de repuesto. Está bien. Y esto es. Cooper. Piezas de bronce, ¿no? Obtenido desmantelando dispositivos electrónicos. Vale, sí. Creo que con el martillo podemos romper las cosas mucho más fácil, ¿eh? Que con el hacha pocha. Vale. Vamos a recolectar recursos. No habrá zombies aquí dentro, ¿verdad? Desmantelando cosas electrónicas. Pues esto, ¿no? La tele. La tele me ha dado una ramita. Me está bromeando. ¿El sofá? Puma. Hay algo que no me puedo llevar. De hecho, tengo ya demasiadas cosas. El pinchito este me lo voy a comer. Esto lo podemos cocinar. Uh, mira. Tenemos cooper. Tenemos piezas de cooper y tenemos cooper. Tenemos piezas de hierro. Tenemos plástico. Las hachas. Bien. Han podido llevarme cosas, yo creo. Papel. Ah, esto es agua, ¿no? Oye, ¿eso qué es? Hay un montón de cosas aquí que no me puedo llevar, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Eh, podría tirar esta hacha. Delete item, ¿vale? Me llevo esta. Podría borrar esta. El martillo. Me duele un poco borrarlo, pero bueno. Podría haber aprovechado y gastarlo. El pinchito. Me lo voy a comer. ¿Qué es esta lata? Red blue. 30 stamina, 20 de set. ¡Eh! ¿Qué haces, pelotudo? Recarga, por favor. ¿Tarda mucho en recargar o qué? Vale. Tres flechazos para un zombie. No está nada mal. Sobre todo porque las flechas prácticamente son infinitas. Mira, eh... ¿Qué era la stamina? ¿Esto es el...? ¿Esto es stamina? ¿Qué era esto? Porque esto era hambre. Perdón, que me hago un lío con los comandos. Esto era sed. Esto era hambre. Me imagino que esto es stamina, ¿no? A ver. Efectivamente, es stamina. Y esto es... Botella de agua. Vale. Me cura la sed. Y esto es una papa, ¿no? ¿Una patata? Sí, una patata. Vale, pues lo que debería hacer es romper un par de coches. Coger plástico y coger hierro y tal. E irme a la base ya, ¿no? Cuatro de la tarde. Van a ser las cinco. O sea, va a ser de noche. Dentro de nada. Vale, ya está, ¿no? ¡Guau! Se tarda mucho en romper los coches. Se tarda bastante. Tres, cuatro, cinco. Son como doce golpes. Siete, ocho, nueve, diez, once. Efectivamente. ¡Ah! Estoy lleno. Pues voy a tirar la piedra. No, espera un momento. Coge la piedra. Bueno, iba a coger la piedra para ponerla en delete. Pero bueno, ya la dejo ahí y la cogeré más tarde. Tenemos un montón de hierro. Con el hierro podemos craftear cosas, ¿no? Se podrán craftear escopetas y cosas de esas. Es que yo he visto en el trailer. He visto en el trailer del juego. Con ametralladoras, escopetas y de todo, ¿eh? Por cierto, hay varios tipos de zombies. No solo están estos. Hay unos que son explosivos. Hay otro que es un boss, literalmente. Un boss. Que me imagino que no sé si vendrá a tu refugio. Yo creo que igual habrá eventos, ¿no? Que vengan en manada por aquí. Habrá que poner la barricada y cosas así. Si ween a station. Vale, esto era para... Esto es un telar, ¿no? Más o menos. Sí, para construir objetos de tela. Plástico. Craftealo. No sé. Nos hace falta un cofre. Cooper. Me falta charcoal. Charcoal es con ramitas. Ingots. Me falta charcoal. Vale. Espérate. Está lleno. Me falta un cofre. Para guardar cosas. ¿Cuál era? El wooden... No. ¿Cuál era? Wooden... No. Drawer esto. Cuatro tablas. Me falta una tabla, tío. Joder, pero es que estoy lleno de todo, tíos. Vale, pues tira aquí la carne, pesada. Vete a por... Aquí. ¿Los árboles se repondrán? Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que los árboles se repongan, ¿eh? Porque si no estamos jodidos. Vale. Las cinco tablas estas para hacer un cofre. ¿Por qué lo tiró al suelo? Vale. ¿Dónde era? Eh... Drawer. Ay, señor. Drawer. Me gusta mucho la música. Yo no sé si la escucháis vosotros. Espérate. Ah, no puedo. No puedo editar nada aquí dentro. Es que es muy bonita la música, gente. No, hijo, no. Quítate la pistola. What? Esto era aquí, por... Pero vamos a ver. Un poco impreciso todo, ¿eh? Vale. Bien. Bien, en el Drawer vamos a meter las piezas de hierro. Ay, señor. Hija, ¿quieres dejar de...? ¡Por Dios! Esto. 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 Esto también. ¿Y por qué había...? Vale. Debería abrirse el inventario en cuanto abres el Drawer. Eso lo acabarán metiendo, ya verás. La pistola la voy a dejar aquí porque es necesaria. La botella de agua no la quiero. Y la patata, pues la cocinaré. ¡Ey! ¿Por aquí no vino a carne? Ha desaparecido, ¿no? Ah, va. Es verdad, coño. ¿Y la patata no la puedo cocinar de ninguna forma? Bueno, la papa me la como y ya está, ¿no? Estás full. ¿Cómo estamos de vida y todo eso? Cansancio... Me tendré que echar a dormir ahora, ¿eh? Nueve. ¿Nueve qué? Botea de agua. Metal Workbench. Con lincotes de hierro. Vale, hay que tratar el hierro, ¿vale? Y hacer la cama para desbloquear la silla y la barricada. Hay cosas pendientes todavía, ¿eh? Necesitamos muchas ramitas. ¿Qué pasa si no duermo? The sun has fallen. At night, the zombies become faster and prolongs activity. Inecesary to go to sleep because fatigue builds... ¿Qué? Encuentro una cama. A ver, por favor, dadme tiempo a... Dadme tiempo a leer. Es que me salían los mensajes ahí. Dice que de noche los zombies son más rápidos. Pero... ¿Habrá alguna recompensa por salir a explorar de noche? Sleeping is cancelled. Sleeping is ended. ¿Por qué? Ah, porque estaré ya... ¿Por qué se ha cancelado el sueño? Vale. ¿Por qué se habrá cancelado el sueño? Necesito ramitas para hacer tablones. Tengo la duda de si los árboles se reponen, tío. Tengo esa duda, ¿eh? Igual me sale más rentable simplemente ir recogiendo por ahí... ...que poner a picar árboles. Mira aquí hay... Ramitas que están ahí desapareciendo ya. Es que esta zona está vacía. Aquí había árboles. No sé si se repondrán, ¿eh? Vale, tenemos ramitas. Que con las ramitas nos hacen falta para hacer tablones y para hacer carbón. Porque quiero empezar a tratar el hierro. A ver qué podemos hacer con el hierro, tío. Vale, tengo un montón de ramitas ya, ¿eh? Eh... Charcoal. 24 de charcoal, ¿no? Espérate. 15. No puedo abrir el inventario. Ni la tablet tampoco. Me gustaría poder abrir el inventario mientras crafteo. Creo que lo mencioné en el episodio anterior. Me gustaría. Hay ciertas cositas, ciertos detalles bastante nimios... ...que seguramente vayan incluyendo. Como eso, ¿vale? Lo de poder abrir el inventario y tal. Eh... Tablones también quiero. Poder construir desde el inventario... ...desde aquí también sería estupendo, ¿vale? A ver, alguna forma... Store. Vale. Ramitas, piedras... Sería genial poder construir desde ahí. No se puede. No cuenta. Seguen Station... Botella. Ah, pues una botella de agua con el plástico. Vale, la botella me imagino que la llenaremos de agua, ¿no? Tablones... No. Lo que voy a hacer es coger el hierro. Vamos a hacer ya lingotes de hierro, ¿vale? Bring... Bring... Y charcoal. Pues vamos a transformar todo esto. Con todo lo que tengamos. 5 lingotes. No son muchos, creo. Antorcha. Y la mesa de trabajo de metal. Desbloqueada también. Estupendo. Y no he tenido penas que salir de la base ni una vez, ¿eh? Bueno, una. Crafting complete. Vamos a guardar las cosas que nos han sobrado. Esto lo almacenamos aquí encima. Esto por aquí. Esto me lo quedo porque son recursos básicos. Los lingotes me los quedo también. Metal. Antorcha, gente. Metal. Nos faltan 10. 4 tablones. Vale. Vale, pues necesito 4 tablones. Hay que buscar más ramitas. Ramitas. Comida. Ramitas. Voy a romper este. Ok, imagino que en la mesa nueva podremos craftear herramientas más duraderas, ¿no? Sería lo lógico, vamos. Casi es más rentable ponerte a moverte y buscar ramitas, ¿sabes? Que talar los árboles. Mira, pues hay un montón de recursos por el suelo. Acabas antes, rodando y tal. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Me hincho, ¿eh? Me hincho, gente. Me hincho, me hincho, me hincho, me hincho. ¿Cómo voy de comida y eso? Va, voy bien. Mira, 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 mira cuántas ramitas. Creo que no voy a talar nada. Cuando necesite algo, salgo a coger y ya está. Por cierto, el mapa se desbloquea. Tienes que craftearlo, ¿eh? Vale, pues wooden plank. Ala, 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 ala. 18. Nada. Craftea 5. Quiero hacer la mesa esa de metales. Y con la mesa de metales podré tirar esta. Bueno, se puede romper. Ah, sí, la puedes romper. Vale, pues fantástico. Metal workbench. Segundo tier, ¿no? De recursos. Esto nos va a desbloquear un montón de cosas fijo. Toma. Toma. La mesa de metales, papá. ¿Dónde está? Aquí. Pítate esto de aquí. Vamos a ponerla aquí, ¿no? ¿Dónde quedaría guay? Aquí al lado, el huertito. Aquí en medio. Aquí en medio. Mismo. Pistola automática. Ah, no. Munición, perdón. Con lingotes. Guau, puedo hacer un montón de munición con los lingotes, ¿eh? Submach... O sea, fusil de asalto, ¿no? Con tubos, con lingotes de... Pero esto ya es acero, creo, ¿eh? Tornillos. Pistola igual. Una pipa. Ah, mira, vale. El tubo este. El componente. Y escribo tornillos. Vale. Hace falta muchos lingotes. Para hacer una pistola, una ametralladora y munición. Bueno, munición puedo hacerme. A ver, recipes. ¿Qué hemos desbloqueado? Tengo que hacer la cama, tío. Trocitos, no sé cuánto. Aquí no hemos desbloqueado nada, ¿eh? Iron ingot. Hay muchas cosas, ¿no? Eh, ¿y esto aquí abajo? Ah, vale. Esto es lo de... La mesa de... De tela, ¿no? Y por aquí... Esto es un cuchillo, ¿no? Munición de semiautomático. Vale. ¿Salimos a explorar o qué? ¿Cómo voy de comida y cómo voy de todo? Vale, esta es full, dice. Esta es full. Set, me falta un... Voy a tomar un poquito de agua antes de salir. Listo. A ver. Estamos perfectos, venga. Vámonos. Vámonos, papá. Vámonos. Venga cómo caen los recursos. ¿Puedo cogerlo? Sí, a través de la pared. Soy un mago, coño. Ah, puedo caminar. Y puedo correr, ¿no? Mira la moto. Se va a ir a la mierda. Qué rápido la he roto, ¿eh? Y en el episodio anterior tardé 20 años, tío. A ver el camión. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Vale, igual que los coches. Aquí hay más coches, más cosas. Voy a esperar un poco, ¿vale? Si me pongo a coger recursos todo el rato. ¿Qué es esto? Ah, que había plástico y cosas así, ¿no? Sí. Ahí va. ¡Eh! ¡Lingote de acero! No, no voy a romper la farola esa. Hemos cogido un lingote de acero, papá. Let's go. Tenemos un montón de ramitas. Y piedras. No, las piedras no las voy a tirar. Lo que voy a tirar es las mansa... No, tampoco. ¡Ah! ¡Qué tiro! Esto. Bueno, cuando me haga falta tirarlo, tiro eso. Fallado. Prefiero, por ahora, gastar la ballesta. ¿Qué es eso? Prefiero gastar la ballesta, por ahora, que gastar... La pistola, ¿sabes? Rack. Bueno. Con recarga, anda. Una alcantarilla ahí. Respawnarán los coches. Se autorrepararán para poder utilizar sus recursos constantemente. ¿Qué es eso? Un poco feo ese zombie, ¿no? ¡Hostia, pero...! ¿Por qué vienen tantos? Un poco feo ese zombie. Ahí va. Ha roto la valla. Pero escúchame, ¿por qué viene este tío? Dios, qué hostia me ha dado. Es que estoy sin flechas. El ataque cuerpo a cuerpo a cuerpo, tío. No mola nada, ¿eh? No mola nada. El ataque cuerpo a cuerpo. Vale, ya está. No merece mucho la pena invertir en cuerpo a cuerpo, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Cómo estoy de todo? Vale, estoy perfectamente. Te arriesgas más de lo que vas a conseguir de recompensa. Porque fíjate lo que me ha dado el zombie. Me ha dado un saco ahí de algo. Que no merece mucho. También me sorprende que tres balas sean menos eficaces que tres flechas. Venga, tú casa, cara. Me sorprende eso, ¿eh? Tres balas son menos eficaces que tres flechas. ¡Holy shit! Pero bueno. Ya basta, ¿no? Y vienen más. Bueno, escucharán los disparos, ¿no? Imagino que es por eso. Escuchan los disparos. ¡Oh! Pero bueno. Y más. No puede ser. Bueno, así vamos limpiando ya la zona. Nada, tengo que irme. Tengo que irme. Espero que ese zombie no me persiga hasta el fin del mundo. Porque si no, estoy jodido, ¿eh? ¿Esto se puede romper? ¿Esta alcantarilla? No. Vale, estoy full. Me piro. Espero que no me persiga hasta el fin del mundo. Porque si no, voy a estar bastante jodido, ¿eh? Espero que tenga un rango de agro y se vaya. Porque si no, F. 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 Vale, coge la manzana. Vamos a cocinarla. Ok. Es bastante pochete de vida, ¿no? Aquí meteremos el lingote de acero. Meteremos las piezas de hierro. Caben muy pocas. El rack. Esto. Tendré que hacer carbón. Y tendré que hacer también... Espérate, voy a dar una botella de agua aquí. Las manzanas estas las voy a... A cocinar. Y esto tendremos que hacer carbón. Mira, lingotes de acero. Con lingotes de hierro. Y carbón. Hay que hacer carbón. Y maderos. Maderos, bueno, planchas, ¿no? Habrá otro tier. Otra mesa de algo. Mesa de... No sé. De diamante. Tengo que fabricar balas. Tengo que fabricar flechas. La ballesta mola, tío. Tres flechas y te matas a un zombie, ¿eh? Tardas bastante en recargar y tal, pero... Es bastante efectiva. Crafting complete. Entonces tenemos que hacer también wooden plank. Voy a hacer cinco. Así que gastamos todas las... Las ramitas. Y las manzanas las voy a cocinar ahora también. Y con eso tengo comida y sed ya, pero... Cocina todo esto, anda. Bueno, tengo que dormir ya. Tengo el cansancio, pero jodido, ¿eh? ¿Dormir recuperará vida? ¿O la vida hay que recuperarla con vendas y esas cosas? Pues si no, tendría que ir a... Tendría que ir a buscar, ¿no? Recursos de curación. ¿Cómo se hacían las flechas? Ah, las flechas se hacían con... Ay, qué tonto soy, tío. Con ramitas. Me las he comido todas, prácticamente. Espérate. ¿Hay ramitas por aquí? Vale. Bueno, luego salgo a coger más. Creo que va a ser de noche ya. A dormir. Duerme... Yo qué sé. Diez horas. Dale caña. Diez horas. Qué fantasía. ¿Te imaginas dormir diez horas? Gente, ¿cuántas horas dormís vosotros? Yo duermo seis o siete y no puedo más, ¿eh? ¡Ojo! Dame ramitas, anda. Manzanas tengo de sobra ya. Ramitas, ramitas, ramitas. Vale, tengo de sobra, ¿no? Para hacer unas cuantas flechas. Bueno, de sobra tampoco, pero... Tengo bastante. Arrows. 25 flechas. No está nada mal. 25 flechas son unos cuantos zombies, ¿eh? Unos buenos fardos de flechas. La liamos parda. Qué buena la música. Pero qué pena que no puedo subirla. No puedo subirla desde aquí, gente. Qué pena. Vale, pues... Vamos a guardar esto por aquí. Esto me lo llevo. Los lingotes de hierro los guardamos también. Esto por aquí. Y la ballasta la volvemos a poner aquí. No se pueden combinar de esa forma. Vale, pues recárgala. Venga, pues salimos a explorar. No se me ha recuperado la vida. No me gusta eso, ¿eh? Tendría que construir... Bueno, espérate. Tendría que construir el banco del telar. ¿Qué me pedía el telar? Esto. El swing stage. Y te voy a hacer la cama también. Con cuatro tablones. Eh, voy a hacerla ya. Dámela. Vamos a hacerla. Creo que hay que hacerla para desbloquear cosas, ¿no? O ya están desbloqueadas. Yo la voy a hacer igual. Cama de invitados, ¿sabes? Mira, pues sí. Barricadas, no sé cuánto. Sí, la silla. Vale. Hacía falta construirla. La ponemos. Es una cama súper pocha la mía, ¿eh? Qué fea es. Por Dios. Podemos rotarla incluso. Vale, ponla así mirándose a la pared. Que no se vea, que es muy fea. Ponla ahí. Podemos rotar las cosas. Me gusta. Me acabo de enterar. Eh, barricadas. Me pide una barricada de madera. Tiene 100 de vida. Tablones 10 y 4 tornillos. Hola. Estás locos. Silla. Esto para qué vale. Vida 50. Una silla. Pues perfecto. ¿Y qué era lo otro? ¿Dónde estaba? Seawing. Eso tenemos. Nos falta 4 de esto. Que eso no sé lo que era, ¿eh? Eso creo que lo encontramos en las casas. Igual es papel o tela, simplemente. Hay que ir a por tela. Supongo que en las casas lo encontraremos, ¿no? Vamos a por ahí. Puede ser. Ah, mira. El que me estaba persiguiendo. Vale. Tres vallestazos en la cara. Muerte. Lo bueno es que el arma es prácticamente infinita. Disparamos muy lento y tal. Pero el arma es prácticamente infinita. A ver, ¿qué podemos romper para que nos dé las cajas? Para que nos dé lo que queramos. Lo que queremos. Uh. Componentes. Recipe motor. Un motor. Podemos hacer un motor. Vale, ¿eso qué es? Se me ha roto el martillo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y el...? ¿What? No, espérate. Dios, me he metido un bofetón a través de esto. Me matan, me matan, me matan. El tío con una caja en la cabeza, loco. A ver, ¿qué da esto? Si es que da algo, las macetas. Vale, ¿esto qué es? Estamina y sed. Bueno. Cómetelo. ¡Ay, mierda! He disparado al aire. ¿Les mato? Ah, perfecto. Vamos a matarles. No les doy. ¿Cómo es que antes sí? Bueno, déjalo. Antes sí les daba. Porque había un zombie, creo. ¿No? Joder, entonces, ¿cómo me curo, tío? Wires, son cables, ¿no? Y estos son piezas de plástico. Tío, pero es que ¿cómo me curo ahora? Es que no sé cómo curarme. Status. Crew. No tengo crew. Mapa. Notificación. A verlo del motor. ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está lo del motor, gente? Aquí abajo. Linterna, fusibles, cables. Qué guapo. Vale, pero yo cómo enfrento esto ahora con la vida que tengo, tío. Vale, si pulso la R, recargo rápido. ¿Eh? Hemos conseguido cuero, ¿no? Hemos conseguido cuero, ¿no? Cuero, vale. Me caen muy poquitas flechas. Tío, descansar debería curarte. O sea, dormir debería curarte. Sería un detalle, ¿no? Hay que romper los sacos de basura, esos, eh. Esos son vendas, ¿no? Bien, coño. Unas venditas torricas. Ella en vez de ponérselas, se las come. Perfecto. Porque es muy lista ella. Me encanta la ballesta, eh. Buah, me flipa la ballesta, gente. Mira ese. ¡Ay, que la he roto! Bueno, esos son materiales gratis para mí. Let's go. Gracias, loquete. Me ha hecho un buen favor. Pus, hay que ir a buscar... Hay que ir a buscar flechas otra vez, gente. Me queda una, pero no, ya está. Hostia, ya está, vámonos. Hasta luego, crack. Perdóname, eh. Lo siento, bro. Ya seguiríamos explorando. Me gustaría craftearme el mapa. ¿Sabes? Estaría bien el mapa, tío. Mira, vendas. Hay que hacer esto. Pero es que para hacer esto me hace falta esto. Que no sé cómo se hace. Habrá que encontrarlo. El papel ese, tío. Oye, pues me está gustando el juego, eh. Me está gustando bastante. Ahora que lo he comprendido un poco mejor... Me está gustando. Screw. Hace lo que hemos visto. Pipa, no sé cuánto. Vale. No quería recoger manzanas, pero bueno. Estoy a tope de todo. Me hace falta un hacha. Me hace falta un martillo nuevo. Me hace falta un martillo nuevo. Joder. Tengo todo el inventario lleno. Vale. Pues coge esto. Delete ítem. Stonehammer. Hazte un martillo nuevo, nena. Hazte un hacha nueva también. No me gusta ir ahí... Ir por ahí con un hacha pocha. La pistola la voy a dejar aquí. Fíjate. La pistola, ya que no tengo munición... No la tires, tonta. La pistola, como no tengo munición, la voy a dejar aquí. Ah, mira. Tenemos vendas aquí. No había dado cuenta que tenía vendas aquí en el cofre. Vale. Me voy curando. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a dar los cables. Piezas de hierro. Lo dejamos por aquí también. ¿Qué haces? ¿Pero por qué lo coges así? Qué raro. ¿Qué más tenemos para guardar? Rack. Rack es como basura, ¿o qué es exactamente? Piezas de plástico, cuero, carbón, los trocitos, piedra... Hay que hacer flechas. La vallesta Jesucristo, ¿eh? Ay, yo no iba a talar, coño. Dije que no iba a talar. Dije que iba a dar una vuelta y coger cosas. Venga. Me quiero ir por lo menos con 50 flechas, ¿eh? Quiero hacer un nuevo try al pueblo. Bueno, me das piedritas. Qué rico. ¡Uh, uh, uh! Ramitas, me hago rico, me hago rico, me hago rico. Hostia, ¿sabéis que estaría guay? Que hubiera comercio. O sea... Mercaderes. Ambulantes, ¿sabes? Que de repente llega un tío a tu campamento y te ofrece, yo qué sé, 100 ramitas por un lingote de acero. ¿Sabes? Eso estaría muy bien. O si fuese multiplayer, poder comerciar con otros jugadores. O jugarlo en cooperativo, ¿sabes? Que cada uno aparezca a un punto distinto del mapa y tengas que sobrevivir, encontrarse. Eso molaría mucho, tío. Me estoy viniendo muy arriba, gente. ¿Qué pensáis? Bueno, ya está. Estoy cool. Igual me estoy viniendo muy arriba. ¿Qué podríamos hacer? Dejadme en los comentarios ideas. ¿Sabes qué? ¿Qué podrían introducir los desarrolladores en este juego que molase mucho? Dejádmelo en los comentarios y yo igual les envío un correo, ¿eh? Va a ser 100 flechas, hermano. Oh, no puedo. Deja esto por aquí. Se los puedo enviar por un correo. ¿Sabes? En plan sugerencias. Ey, podríais hacer esto, esto, lo otro. Seguramente lo agradecerían. Agradecerían el darles consejillos y tal. No sé, pienso, ¿eh? Se me ocurre. Escucha, que no quiero perder las 10 ramitas esas, ¿eh? Voy a hacer 10 fardos nada más. Son 50 flechas. Creo que con eso me las apaño. Vale, ya está. Ah, me faltó un fardo. Espera un momento. ¿Cómo era? Aquí. Ahí. Tengo un montón de flechas ahora. ¡Bescao! Come, cariño, come. ¿Cómo estamos? ¿De cansancio y todo eso? Vamos bien, ¿no? Mira, cuero. Esto, ropa. Podrías equiparte cosas, ¿no? O era idea mía. Sí, podrías equiparte cosas. Que te daban estamina, velocidad de movimiento. ¿Y esto? Aumentarte el tamaño del inventario. Mira, puedes aumentar el tamaño del inventario. Aquí, creo. Aquí. Hacerte uno más grande. Pero para eso me hace falta... La mierda esta, gente. Esto, coño. Que no sé lo que es, ni sé cómo se hace. Me falta eso, ¿eh? Lo que no puedo ir a casar ahora, porque se va a hacer de noche. Bueno, casar. No puedo, ¿eh? Tengo que dormir. ¡Eh! Tenemos un huertito. Espérate. ¿Se podrá plantar algo en el huertito? Chica. Muévete. ¡Eh! ¿Y este tío cómo ha llegado aquí? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Eso no me ha gustado lo más mínimo, eh? Ah, progresión en la... Progresión en la casa. También molaría muchísimo, gente. Que se pudiera progresar la casa. Hacerla más grande. Hacerle un sótano, un tejado. Poner torretas, luz. ¿Sabes? Eso molaría un montón. Me estoy flipando, me estoy flipando. Yo creo que los desarrolladores ya contemplan todo eso. Eh... Dormir está cancelado. ¡Hostias! Ah, claro. Se cancela el dormir. ¡Poma, imbécil! ¡Hostia, qué rápido es! Sí que son rápidos de noche, sí. Tú, pero es que el personaje... Mi personaje no está nada cansada. ¿Qué coño hago, tío? Tengo muchas ramitas, ¿no? Voy a tener que dejar en el inventario. En el cofre. ¿Puedo hacerme otro cofre? ¿Dónde está el drawer? ¿Puedo hacerme otro cofre mejor, no? ¿No? Me puedo hacer un cofre de ramitas. Bueno, un cofre de recursos, mejor dicho. Salgo a casar de noche, gente. Como un pro. Igual me matan, eh. Vale, ¿dónde estaba el drawer? Bueno, voy a poner el drawer aquí. Y en este voy a guardar... Ramitas. Tablones. Piedras. Piedras. Plástico. Rack. Cuero. Carbón. Bueno, y el agua, esto que no me hace falta. Ya está. Voy a salir a casar de noche. Como un pro. Lo que no veo nada, eh. Ay, qué... Ah. Madre, qué ha sido eso. Qué silencio, tío. No hay música de noche, eh. Ay, Dios mío. Coño, qué susto. Cabrón. Imbécil. Ah, este es el que me estaba persiguiendo antes, es verdad. Son las cinco de la mañana y yo no he dormido. ¿Y esa sangre? Es un bug, ¿no? Menudo bug. Es como un bug visual, ¿verdad? Un poco de bug visual, tío. Espérate, vamos a romper un coche. Pum, 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 pum. Vale, me ha dado cobre. Consume mucho martillo el coche, eh. Demasiado. ¿Qué ha soltado? No ha soltado nada. Toma. Uh. Day has come. Sí, buenísimo con la ballesta, joder. Pues igual no va a ser suficiente. Las flechas que me hice, eh. Y me hice un montón de flechas. Vale, cobre. ¿Esto se puede romper? No. Voy a darle con el hacha mejor a eso. A las papeleras. Voy a buscar en papeleras y cosas así porque lo que necesito creo que es papel, ¿sabes? Bueno, tela, más bien. Venga ya, que es falso. Soy una máquina de matar. Soy una máquina de matar. Eh, cajas. Cajas. En las cajas hay muchas cosas. Muchas cosas guays. Dale. No, comida no me interesa, tío. ¿Pero quieres darle? ¿Quieres seguir dando? Vale, vendas, agua. Más vendas. Está bien, eh. Las vendas están muy bien. Madre mía, cuánta comida, hijo. Vale, usar. Está full hidratado. Me han dado de... Voy a tirarlo a la basura. Las vendas, cómete una. Cómetelas porque se las come, ¿sabes? En lugar de una animación para aplicárselas, es una animación comiéndoselas. Está bien. Que nadie te diga cómo hacer las cosas, cariño. En parte es emocionante luchar contra esos zombies. Es un poquito desafiante, eh. Me gusta. Vale, ¿dónde puedo conseguir las telas, gente? A ver este escritorio. Ramitas. No, hombre, no. Ramitas. Quiero las telas. Es que... Ahí va. En serio, tío. En serio. ¿Pero qué? ¿Me han olido o qué? Es que hasta que no consiga por primera vez el objeto que necesito, no lo desbloqueo. ¿Sabes? Para craftearlo. Porque igual se puede craftear. ¿Hola? ¿Quieres dejar de fallar? ¿Hola? Ahora. ¿Una cajita? Un pinchito. ¿Cuánta comida y cuánta cosa, tío? Vale, el sofá, el sofá. Esto me da la tela. El osito, el osito, el osito. Nada, oye, que no me dan lo que necesito, por favor. ¿El osito? ¡Dámelo, eh! Ay, me ha dado cuero. Qué bueno, el cuero está bien. ¿Y aquí? ¿La estantería? Ramitas. Nada, oye, que no sé cómo conseguir lo que necesito, gente. Ahora, este zombie. Pero bueno, ¿qué pasa? Que los zombies me huelen, tío. Joder. Joder. Ya casi voy sin flechas, eh. Me canséis. Vale. Me ayudan con el camión. Mira, 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 mira. Gracias, cracks. Un abrazo, eh. ¿Cuántos bichos, tío? Toma. 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 Nada, tío. No me dan lo que necesito. Estoy triste. Nada, oye. A ver aquí. En la basura. No quiero comida, no quiero comida. A ver, ¿cuánto tengo? Estoy full de todo, tío. Esto lo voy a tirar del E. Esto lo puedo guardar porque se puede... La patata, no sé. Se puede recargar, eh. A ver, ¿esta cosa qué es? ¿Qué hay aquí? Se me ha roto el hacho. A ver aquí. ¿En la máquina expendedora? Bebidas. Pero un montón de bebidas, eh. Esto me quitaba el sueño, ¿no? Me ha recuperado todo el sueño la bebida. No me ha encontrado ningún zombi nuevo, eh. Simplemente los estándares estos. Por ahí no puedo pasar. Do it. Ah, que me quedó una flecha solo. Vale, hasta luego, Grax. ¡Socorro! ¡Hostias! Es por aquí, ¿no? ¡Mierda! ¿Por dónde es? Creo que es por aquí. Vale, si el aparcamiento es roto... Vale. Me ubico, me ubico, me ubico. Me ubico, gente. Me ubico. Ya está. A ver aquí. Nada, tío. Nada, gente, que estoy triste. Son las 0040. ¿Cómo? Está mal el reloj ese, eh. Está bastante mal. Está bastante, bastante mal. Vale, ¿podemos dejar aquí cosas? Podemos dejar esto aquí. Vale, me sobra uno. Trozos de hierro. Buah, tengo un montón de recursos. Pero un montón, eh. Bueno, pero un montón de recursos, que es una locura. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar la partida. Voy a dormir una horita. Simplemente para guardarla. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Por favor, ¿cómo puedo conseguir lo que necesito, gente? Necesito esto. ¿Dónde está? Necesito esto. Lo conseguí en el episodio anterior. Me lo soltó, no sé si fue un zombie o me lo soltó una caja o algo. Supongo que tendré que explorar, ¿no? Y romper cosas para ver si me lo consiguen. Pero es que no se puede craftear. O al menos no sé cómo se craftea. No sé cómo se craftea eso. Si es que se puede craftear, claro. Porque aquí no. Aquí solo comida, ¿no? Y aquí tampoco se puede craftear. Pues ni idea. Venga, chicos, espero que os haya gustado el episodio. Un like. Dejadme comentarios. Si habéis jugado este juego y sabéis un poco más que yo, por favor, consejillos. Me viene muy bien. Nos vemos. Chaito. 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 Gracias.